Música Esto que están ustedes viendo acá a mis espaldas son viñas que se establecieron ya hace prácticamente 17, 18 años en las cuales durante todo este tiempo hemos ido mejorando el manejo, mejorando la calidad tenemos una extensión de 100 hectáreas en este terreno, en este viñedo contamos con dos viñedos más, uno que está hacia el oriente y otro más que está hacia el norte para conformar una superficie aproximadamente de 500 hectáreas en estos viñedos tenemos uvas tanto para vinos del proyecto Cuatro Soles donde podemos hablar de la Cira, de la Merlot, de la Cabernet, de la Zinfandel entre las principales y la Cariñan y también contamos con uvas para elaborar otros productos de la compañía como son jugos y como puede ser en su momento algún destilado pero el principal proyecto de la compañía en este caso son de los vinos Cuatro Soles de los cuales les hablaremos más adelante y ustedes podrán degustar con toda confianza todo nuestro terreno, los terrenos cultivados están bajo riego por goteo cuya finalidad principal es ahorrar agua, eficientar la aplicación de fertilizantes de insecticidas en su caso y o mejoradores al suelo nuestra densidad de plantación varía desde las 2.220 plantas por hectárea en este caso de estas variedades y en las variedades del proyecto Cuatro Soles estamos hablando de 3.300 plantas por hectárea la época en que nos encontramos es el inicio de la floración tal vez ustedes, alguno de ustedes haya podido percibir un aroma sutil, delicado esa es la flor de la viña todas tienen una época de floración diferente hay variedades tempranas, intermedias, tardías esta es una de las variedades tempranas, es la que empieza a abrir primero y van a pasar los meses de mayo, junio y a finales de julio es cuando inicia la cosecha en todos nuestros viñedos en esta época lo que ustedes pueden ver es justamente apenas aquellas inflorescencias que empiezan a abrir que empiezan a abrir para poder esas pequeñas flores ser polinizadas y transformarse posteriormente en una pequeña valla que conforme transcurra el ciclo vegetativo o el tiempo de estos 90 a 100 días va a desarrollarse en lo que es el grano que ustedes conocen lo que son las uvas, las vallas, los racimos como todos lo conocemos estamos en una zona muy interesante desde el punto de vista de microclima muchos de ustedes seguramente habrán escuchado, leído de las famosas franjas del vino la que está al norte, que corre a partir de la baja y la que está al sur allá por Chile y todas aquellas regiones sin embargo, una cosa que poco se menciona en este tipo de pláticas es que conforme nos desplazamos hacia el sur de esas famosas franjas del vino en el hemisferio norte con la altitud compensamos la baja de la latitud es decir, nos mantenemos en un clima propicio, ideal para el cultivo de la vid características principales de esta zona tenemos un suelo apto para el cultivo de la vid donde podemos tener un buen almacenaje de agua es un suelo con características propicias para obtener uvas y vinos de calidad donde además las temperaturas no llegan a ser extremas sino yo diría incluso casi ideales para el cultivo de la vid porque tenemos días que son simplemente cálidos en esta época, que llega a ser temperaturas de 30, 32, máximo 34 grados y eso es excepcional y las temperaturas mínimas pueden rondar en esta época los 10 a 12 grados ¿en qué nos beneficia eso? conforme se va acercando el periodo de maduración y ya ha iniciado este ese diferencial de temperaturas que tenemos que son 20 grados permite una maduración ideal y además una acumulación de antocianos que son las sustancias que le dan el color a la cáscara de la vid de donde se extraen la mayoría de los compuestos que dan las características de calidad finales en el vino eso es lo que nos da un plus en esta zona y son las uvas propicias para estos climas las que estamos cultivando como les mencionaba anteriormente los rendimientos que manejamos son rendimientos muy ad hoc para lo que nosotros estamos ofreciendo un vino 4 soles con sus 5 o 6 etiquetas, una nueva que vamos a presentar ahora y que entra en lo que llamamos la democratización del vino de mesa un producto que ha sido durante mucho tiempo catalogado delitista donde los precios se vuelven digamos poco accesibles por no decir inaccesibles para la mayoría del consumidor y de aquellos que quieren entrar a esta cuestión del mundo del vino nosotros lo que estamos haciendo es haciéndolo accesible con unos precios bastante razonables con una calidad bastante buena y que tenga cada etiqueta una puerta de entrada para diferentes paladares desde aquellos que tienen miedo de entrar al vino porque tienen un gusto desarrollado, algo dulce que es como nos educa normalmente a la mayoría en este país hasta aquellos que ya están inmersos en el mundo del vino y que desean probar algo que sea un vino que puedan abrir con toda confianza diariamente en sus mesas acompañándolos sin que les afecte su bolsillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!